Se viene el volante que tiene la once en la espalda, se le gana Klimovic, la juega al medio, la pedía por ese lado Gotti, la pide Mainero, no puede Gotti, no se puede acomodar, lo tomaban de la casaca, sigue con el balón, le tiró muy larga, sin embargo va Mainero, corre y corre, trata de ganarla, ganó la posición, el árbitro dice que siga, está en el área, la jugó más atrás, tiró, gol, 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 Soda, gol, gol de Instituto, fue Mainero en una pelota que parecía perdida, la recuperó, la jugó al medio y Soda, y Soda puso su botín para conseguir el uno a cero para la gloria a los once del segundo tiempo. Instituto hubiese sumado tres o cuatro triunfos en condición de visitante, estaría peleando sin lugar a dudas un ascenso en la primera división. El rebote de la pelota, le va quedando viva, la ha metido el Camero de frente, queda un hombre solo, va a tirar, Butoli, Olivera, Olivera, se quedó con la victoria, y el árbitro Méndez dice que se terminó el partido, y mire, esa es la imagen de esta tarde, todos a abrazar al arquero, en la última jugada, el balón le quedó a Busto, el arquero Olivera le dijo, ¿a dónde vas vos? Este triunfo es nuestro, se quedó con la pelota, el rebote, ha ganado la gloria, un partido tremendo aquí en Alta Córdoba, 1 a 0, para que el frío no se sienta, para que la gente lo disfrute, Instituto, con el gol de Soda, venció a Chicago, pero ¿sabe por qué? Porque en el arco hoy, Brian Olivera, hizo de las suyas en el segundo tiempo, y por eso la gloria le ganó a Chicago 1 a 0.